Yo quisiera simplemente compartir algunas reflexiones que pueden ser herramientas y conceptos e ideas que nos pueden ayudar a generar mejores experiencias de usuario desde la experiencia que yo tengo pues como consultor y como profesor y como investigador en estos temas. Algunos de estos temas son nuevos para algunos, para otros van a ser reflexiones quizás de cosas que están haciendo y bueno ojalá y podamos tener varias preguntas y sobre todo construir juntos este entendimiento sobre estos temas. La práctica está centrada en torno a diseñar para quienes realmente somos. La titulé así, diseñar la experiencia de usuario con sistemas interactivos porque realmente creo yo que hay mucho antecedente respecto a cómo podemos diseñar sistemas interactivos, pero lo hemos perdido de vista, pero también hemos dejado de considerar otros elementos que realmente nos ayudan a definirnos como personas, a poder entender cómo operamos desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista emocional y poder juntos esos elementos darnos una base para realmente crear innovaciones. Entonces mi plática en sí intenta ser una respuesta a esas dos preguntas que tiene en pantalla. ¿Quiénes somos y cómo eso condiciona nuestro aparato con sistemas interactivos? Con todos los elementos que dije, los fisiológicos, los neurológicos, los cognitivos, los emocionales, los ergonómicos incluso. Y a partir de ahí, ¿cómo es que podemos diseñar innovaciones para tal escenario? Entonces tiene un sentido de justificación desde el punto de vista de tratar de entender quiénes somos, pero también de tratar de entender qué herramientas utilizar para diseño. Entonces quiero empezar con algo que al final de cuentas representa un extremo, pero quisiera que me permitieran la libertad de abordar ese extremo por unos segundos para tratar de entender cuál es la base de cómo se empezó a diseñar sistemas interactivos. Este slide lámina que ustedes pueden ver en pantalla, describe en mucho lo que fue una conceptualización del ser humano como una máquina pensante, como una máquina que se podía modelar a través de lo que era la determinación de la memoria, ¿sí? De la telememoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la modelación de lo que era cómo se manejaba la percepción, el procesamiento de información a través del cerebro e incluso las órdenes que van hacia nuestras extremidades para poder operar un sistema interactivo. Los primeros acercamientos a lo que fue la interacción humano-computadora, al estudio de esta interacción, partían de la base de querer modelar el cerebro humano y la conducta del ser humano en términos que se pudiera programar esa interacción. Por lo tanto, eso nos llevó a tener un cierto enfoque de cómo podíamos equiparar la relación entre una persona y un sistema interactivo. El compromiso entonces era uno en el cual veíamos fuerzas y veíamos debilidades de la computadora y del ser humano y decíamos, bueno, donde la computadora falla en el sentido de no tener, por ejemplo, una capacidad de poder detectar rápidamente imágenes, por ejemplo, y hacer reconocimiento de imágenes rápido, la computadora puede compensar con memoria de largo plazo que podría ser a lo mejor direccionable mucho más, de manera mucho más sencilla. Había ciertos elementos en ese modelado que nos llevaban entonces a diseñar experiencias interactivas de un punto de vista muy cuadrado, si me lo permiten, muy acotado a lo que pudiera ser una comunicación óptima basada en el modelado de la parte humana respecto a la respuesta del ser humano. Eso funciona bien y ha funcionado bien para ciertos contextos, como ¿cuál es bueno? 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 Pues bueno, por los que del ser humano, donde, por ejemplo, con un esquema tipo GOMS, que es un modelado, digamos, clásico para poder entender cómo poder configurar los pasos de la interacción que un ser humano tiene que hacer con una computadora. Ahora, por ejemplo, aquí la lámina lo que muestra es los pasos necesarios para reemplazar una palabra en un documento de texto. Eso se puede modelar y pueden ir desde alcanzar el mouse, mover el puntero a un botón que diga reemplazar, mover, darle clic al comando reemplazar. Todo eso se puede modelar en cuanto a acciones y en cuanto a tiempos. Y eso nos lleva entonces a que podemos simular esa clase de escenarios a nivel de detalle muy, muy fino. Y llegar incluso a esquemas de programación para simulación de las interacciones con lenguajes como GOMS o con lenguajes como ART y muchos otros que existen. Esto lo presento por dos razones. Una, porque es posible modelar formalmente la interacción del ser humano con una computadora. Y entonces para aquellos que les interesa esto desde el punto de vista de ingeniería formal, se puede hacer y hay elementos y la disciplina de interacción humana-computadora los tiene. Y se pueden estudiar y se puede preparar uno para ello. Y es cierto, los textos sirven. Y por otro lado, también porque nos ponen a un extremo de cómo los primeros acercamientos a la interacción humana-computadora fueron muy formales. Y muy dejados a, bueno, si el usuario, si alguien tiene que acoplarse, ese es el usuario. Si el modelado no implica que el usuario tiene que ser flexible, pues va a tener que ser flexible el usuario. Y si alguien va a tener que batallar, va a ser el usuario. Y eso, insisto, puede ser bueno para ciertos esquemas y contextos. Un ejemplo, un avión, el control de un avión. Queremos que un piloto sea capaz de responder ante una situación de emergencia en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque eventualmente podría ser eso la diferencia entre que el piloto pudiera controlar la nave y por lo tanto salvar a 200 o más pasajeros o fallecer en el intento. Y queremos entonces poder simular toda la carga cognitiva, la respuesta sensorial que va a tener sus ojos ante estímulos visuales que se le están presentando. Y en la industria de la aeronáutica eso es vital y se utiliza mucho el modelado de ese nivel. Esto también se puede ver en otro tipo de industria, como son las torres de control, los sistemas de control en una excepción de energía, de control de energía. Y eso de alguna manera es un extremo, insisto, que nos ha llevado a pensar en el ser humano como algo que es modelable. Y que donde los modelos no entran, entonces ya no puedo yo empezar a diseñar para ellos y poder acotar a toda la variabilidad. Esto nos lleva entonces a repensar y dar un paso atrás y decir, bueno, ¿cómo es que podríamos modelar al ser humano de otra manera? Bueno, hay muchas cosas a través de las cuales los podemos modelar. Pero algunas de ellas que a mí me gustaría mencionar tienen que ver con nuestras emociones, nuestro contexto y nuestros sentidos. Y decimos entonces que somos en mucho lo que somos por nuestras emociones, por cómo reaccionamos emocionalmente hacia una interfaz, hacia un sistema interactivo. Pero también somos en mucho lo que somos a partir de nuestro contexto y de qué es lo que queremos alcanzar en cada momento. También somos en mucho lo que son nuestros sentidos y tenemos que entender los límites de nuestros sentidos. Y todo eso nos va a llevar a que nuestra indefinición, el no saber lo que queremos, sí saber lo que necesitamos, pero probablemente no saber cuál es la solución, nos va a llevar a que las iteraciones, las innovaciones, perdón, tienen que crearse de una manera iterativa. Y vamos a descubrir el valor de ellas hasta que lo vemos. Bueno, pues déjenme discutir cada una de ellas para que vean hacia dónde me estoy tratando de moda. Somos nuestras emociones. Bueno, uno de los libros que les quiero recomendar, varios libros que ustedes van a ver ahí citados y algunos los voy a mencionar directamente, pero ustedes tienen la fuente. Uno de ellos es el trabajo de Donald Norman, que después de muchos años de ser profesor en la Universidad de San Diego, fue consultor, es fundador de Norman Nielsen, que para los que saben esto, pues es Don Norman, es uno de los padres fundadores del tema de diseño e interacción, de usabilidad y user experience. Don Norman ha escrito varios libros, uno de ellos es Emotional Design. Y en ese libro, Emotional Design, Norman describe un modelo que nos permite entender al ser humano desde un punto de vista más amplio. Sí entendido desde el punto de vista conductual, donde el ser humano controla acciones, donde metas coordinan sus intenciones y donde podemos observar respuestas y poder modelarlo de esa manera. Pero también desde el punto de vista reflectivo, un ser humano que es consciente, que es racional, que reflexiona. Y también un ser humano que seguía por el corazón, que es inteligente, que es emocional y que hace compras de impulso, cosas por impulso. Ese modelo nos permite entender mucho más ampliamente cómo es que operamos a nivel de interacción con productos y servicios. Y tratando de entender eso, entonces, es que podríamos poder ver e interpretar la reacción que tenemos ante ciertas ofertas tecnológicas. Por ejemplo, en el caso ya típico de Apple que discutimos en varios lugares, es muy difícil que nosotros podamos entender la interacción de un ser humano con los productos de Apple si solamente nos quedáramos en el nivel conductual o en el nivel funcional. Para poder entender Apple y para poder entender muchos productos, Netflix, Spotify, Uber, hay un componente emocional que es el que nos va a generar otro tipo de conexiones con el producto. Y que al final de cuentas van a afectar la manera en la cual interactuamos con él. El apego a la marca, el sentido de comunidad, aspectos aspiracionales, son todos los elementos del componente emocional, de nuestras emociones, que nos van a dar un sentido de interpretación, de una interacción con un producto. Entonces, somos nuestras emociones, pero también somos nuestro contexto. Podemos hablar mucho del tema de cómo nuestro contexto define lo que somos, pero quiero tomar algunas ideas de Jeff Johnson y de un libro que me gusta muchísimo que se llama Diseñando con la mente en mente, que ya va en su segunda edición. Y Jeff lo que habla en algunos de los capítulos es que nosotros siempre vamos a estar acotados a lo que esperamos percibir del mundo. Esa percepción del mundo significa que nosotros no vamos a, universalmente, el ser humano no va a reaccionar de la misma manera a todo lo que tiene enfrente. El contexto determinado por qué ha hecho en el pasado, cuál ha sido su experiencia, el contexto determinado por qué es lo que quiere alcanzar en el momento, y el contexto determinado por las metas que está tratando de buscar y qué es lo que lo rodea, es lo que va a definir cómo interpreta información y cómo es que interactúa con información. Nos vamos a dar algunos ejemplos. Uno de ellos, estoy viendo algunos comentarios en el chat. Mi gran reto es que estoy moviéndome entre la presentación y el chat, entonces voy a tratar de recapitular después con los comentarios, pero si los pueden ir anotando ahí sería genial para poder responderles en tiempo. Pero déjenme primero hablar un poco sobre lo que sería nuestra experiencia, la percepción influenciada por nuestra experiencia. Jeff Johnson habla de un ejemplo que me gusta mucho, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo es que cuando leemos un titular en un periódico, el que hayamos hecho antes nos va a determinar cómo interpretamos algo. Imagínense que el titular en un periódico, ustedes llegan a su lugar y ven un periódico, lo universal que ustedes quieran, y ven un titular que dice, nueva vacuna contiene rabia. Si ustedes en la mañana, antes de llegar a su trabajo y de ver ese titular, hubieran visto una noticia en la televisión que decía que en España, había habido un contenedor que había chocado una autopista principal y que ese contenedor tenía muestras de rabia y que entonces se había contaminado el lugar y que estaban tratando de limpiarlo, seguramente la interpretación de ese titular, nueva vacuna contiene rabia, sería que la vacuna en sí misma contiene la rabia, o sea, que la tiene, que la posee. Sin embargo, si el mismo escenario fuera en el cual leen el periódico, leen el titular, pero en la mañana, previo a haber leído el titular, nueva vacuna contiene rabia, ustedes leyeron una noticia de que la fundación de Bill y Melissa Gates estaba poniendo esfuerzos tremendos en África para contener un brote de rabia que se había dado en un país central de África. Entonces, la interpretación de nueva vacuna contiene rabia, sería que la nueva vacuna va a detener la rabia. Entonces, con este simple ejemplo nos da una idea de que, dependiendo de nuestro contexto, vamos y que hayamos estado cargados con él, vamos a interpretar la información de maneras diferentes. Otro ejemplo sería, bueno, doy un ejemplo más adelante, pero simplemente tratando de elaborar en esto. Nosotros tenemos, nuestro cerebro se va cargando con patrones. Estos patrones de percepción, que podemos llamar marcos o frames, nos hacen ver cosas, esperar cosas cuando ya tenemos un modelo de que nos condiciona a percibir las cosas. Una cocina, todos tenemos un modelo de que es una cocina, una oficina, sabemos que es una oficina, un consultorio, sabemos que es un consultorio. Por ejemplo, sabemos que hay una salita de espera, que hay revistas, que voy a tener que esperar a que el médico, que normalmente nos atiende a la hora que nos dio la cita, me pueda recibir. Y eso, ese patrón se va generando a través de exposición repetida, a un tipo de situación, a un contexto, y eso crea en nosotros una especie de atajo, un mental shortcut. Porque entonces, para cualquier cosa, no necesito reaccionar de manera detallada, sino que utilizo el patrón, y a partir del patrón, es como voy yo reaccionando y trabajado con un sistema de información. Por ejemplo, en estas pantallas, que ustedes pueden ver, que normalmente en una animación diferente, corriendo las diapositivas en otro sistema, podrían ver primero la página 1, la página 2, luego la página 3 y luego la página 4. Pero noten lo que tenemos ahí. Si la página 1 es una caja de diálogo, que tiene un botón Back Next, y lo tiene en ese orden, Back Next, la segunda opción, la segunda pantalla de diálogo, tiene otro ordenamiento de Back Next, presentado en pantalla para seleccionar, y la 3 persiste en el mismo ordenamiento. Si nosotros presentamos al usuario una opción, simplemente alterando el orden de Next y Back, pues vamos a tener un rompimiento de ese patrón. Y el usuario, obviamente, va a, a lo mejor, no notarlo, porque va a estar operando con un patrón automático. Los patrones automáticos nos llevan, por ejemplo, a determinar la estructura de menús, que siempre hay una opción que dice archivo al inicio de un sistema de menús, y al final hay una opción que dice help, o, por ejemplo, cómo operan en browse, y esos frames, esos esquemas, nos ayudan y nos facilitan la usabilidad, y nos generan mejora en los sistemas interactivos. Hablando de percepción influenciada por contexto, pues podemos hablar de que el entender la manera en cómo opera nuestro sistema visual, podemos tratar de pensar que nosotros operamos, digamos, desde un punto de vista del talle, y que a partir de ahí construimos un todo. En realidad, como dice Jeff Johnson, es lo contrario, hablamos de que tenemos una idea global de las cosas, y luego vamos al detalle. El siguiente ejemplo les puede dar elementos para entender eso. En esta frase, para aquellos que saben un poco inglés, pues podría interpretarse como el gato, the cat. Sin embargo, si lo analizamos a detalle, en nuestra primera reacción, esa sería la interpretación. Sin embargo, si lo analizamos a detalle, veríamos que hay una inconsistencia. Esa h, pues si es h ahí, no podría ser a, en la palabra gato, y viceversa. Si fuera a en la palabra gato, pues no podría ser h. Y entonces tendría que ser o tie cat, o the shot, o algo así. Pero no lo mismo. Sin embargo, nuestra reacción principal, inicial, es de arriba hacia abajo, tratar de entender algo de manera general, y eso es en parte nuestro funcionamiento con patentes. Por último, tendríamos que hablar de que nuestra percepción está influenciada por nuestras metas. Todo lo que nosotros tratamos de alcanzar, va a influenciar qué es lo que vemos en pantalla. Si un usuario está buscando algo en la pantalla, para poder alcanzar una de sus metas, probablemente lo demás lo va a, no solamente ignorar, sino simplemente no lo va a notar. En un cajero automático, que es un ejemplo que me gusta mucho dar, si yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es sacar dinero, pues todas las demás opciones las voy a ignorar, mientras no tenga satisfecha mi principal tarea. Y es muy importante entender esto del concepto de las metas, porque al final de cuentas, nos va a condicionar a no ver, y que nuestro ojo humano, por su capacidad limitada, solamente se concentre en aquello que le resulta atractivo para alcanzar las metas. Esta percepción basada, influenciada por nuestras metas, la podemos ver en varios ejemplos, pero uno de ellos es en este fenómeno que le llamamos, el fenómeno de la fiesta, donde, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero están en una fiesta, en una casa, en un departamento, y no sé, hay unas 40 personas, algo así, y ustedes están en una conversación muy nutrida, y de repente alguien, dices su nombre, o sea, volteas, y empiezas a tratar de entender si te están refiriendo a ti o a alguien más. Pero es ese filtro que traemos, es esta percepción que nos hace por el egocentrismo, si lo quieren hacer así, tener esa meta de satisfacer esa necesidad de ser egoístas, y de tratar de volcarnos hacia donde pensamos que nos están llamando. Entonces, hay muchísimos más elementos, yo les recomiendo ampliamente que vean el libro Designing with Man and Mind, para poder ver más sobre todo lo que tiene que ver con el contexto, y cómo este nos condiciona a poder ver la información de cierta manera. Entonces, resumida, somos nuestras emociones, nos guiamos por emociones, interpretamos las cosas mucho a partir del nivel emocional, pero también somos contexto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué patrones tenemos en nuestra mente? ¿Qué queremos alcanzar? Nos va a condicionar a interpretar información de diferentes formas. Pero por último, o penúltimo, somos nuestros sentidos. Somos y nos debemos a nuestro sistema, principalmente de visión, auditivo, para poder interactuar con sistemas interactivos. Ahora, cada vez más, también nuestro sistema táctil, y el sentido de tacto, y a través de él poder también interactuar con información. Vamos a concentrarnos como ejemplo en el sistema visual. ¿Sí? Quizás de esta lámina del ojo humano, que por ahí a lo mejor les trae de recuerdo sus clases de biología de la secundaria o de la preparatoria, pues recordarán que el ojo humano, pues básicamente funciona a través de la detección de la luz, ¿no? O sea, la luz entra al ojo a través de la córnea, se entra y la pupila se contrae o se dilata para permitir el acceso de la luz. Y finalmente eso se proyecta en toda la base, que es la retina, ¿no? La retina al final de cuentas tiene fotorreceptores, nodos y conos, como se les llama, que perciben luz y perciben diferentes frecuencias de luz, y al final es como detectamos la luz. Sin embargo, la mayor concentración de fotorreceptores está en lo que se llama fobia. La fobia es una parte muy, muy pequeña del ojo, digamos, de punto de vista de grados o unos cuantos grados, por decirlo así, donde se concentra el 80% más de los fotorreceptores, que son sensibles a los tres niveles de luz, rojo, verde y azul, y también donde se conectan uno a uno fotorreceptores con neuronas en el cerebro. En otro sentido, hay más fotorreceptores y hay más capacidad de procesamiento para esos fotorreceptores. Eso resulta en un fenómeno muy interesante. En la siguiente lámina podemos ver el contraste entre lo que sería la resolución de la fobia versus la periferia. Si ustedes ponen, y ahorita los invito a que lo hagan, si ponen su dedo pulgar extendido, extiendan su brazo, derecho o izquierdo, como sea, y ven hacia el frente su ojo, lo que ve alta resolución es lo que sería, digamos, el área que está alrededor, digamos, delimitando su dedo, su uña, por decirlo. Entonces, en ese sentido, todo lo demás que vemos a un brazo de distancia, lo vemos pixeleado con una resolución ya muy baja. A una distancia de un brazo, nuestros pixeles son del tamaño de un melón. Eso significa, significa entonces que todo lo que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo como si fuera a través de un tubo, un tubo, imagínense, del diámetro de un tubo de papel de baño, y todo lo estamos monitoreando con ese, con ese, digamos, nivel de alta resolución en el ojo humano. Eso nos va a llevar a entender la siguiente lámina. Esta es una página web, donde el usuario está haciendo acciones en la parte, digamos, este baja de la pantalla, casi en la parte central, donde justo le va a dar clic, y lo que está marcado ahí es lo que ve alta resolución en la fobia. Si yo le doy clic al botón de sign in, y el error aparece, digamos, en la parte de arriba, jamás, jamás, el ojo humano lo va a notar, porque su resolución a ese nivel no es alta. Solamente lo notaría si hubiera un alto contraste de color, pero solamente lo notaría si hubiera una permutación, o un movimiento de un estímulo visual, que atraería la visión fóbica a la visión periférica. Y esa limitación del ojo humano, a veces es muy entendida, y a veces nos lleva a pensar que, por ejemplo, interfases como estas que nos ilustra Jeff también, realmente podemos estar pensando de que son vistas a alta resolución, y que son notables, pero en realidad del ojo humano, lo que vamos a ver es algo como esto. Si está la atención centrada en el botón de login, lo demás se ve como si fuera una pintura impresionista. Y entender esa limitación del ojo humano es lo que nos va a llevar a entender que somos nuestros sentidos, y que lo que podamos interactuar con un sistema interactivo, como decía, está basado en emociones, como decía, está basado en quiénes somos, qué queremos alcanzar, pero también en lo limitado de nuestros sentidos. Entonces, dicho eso, quisiera presentar el siguiente escenario. Digo yo que las innovaciones son, son innovaciones, porque en realidad no están definidas. Una innovación no podríamos definirla de antemano, tenemos que experimentar, y eso nos llevaría a un esquema de múltiples iteraciones para poder ir descubriendo la necesidad, y de ahí una solución para ello. Pero entonces, el escenario que tenemos enfrente como diseñadores, es el siguiente. Si realmente queremos diseñar innovaciones para un escenario como ese, tenemos que considerar que el usuario, un usuario que demanda considerar emociones y sentimientos, un usuario que no está libre de su contexto, un usuario que es mucho menos poderoso desde el punto de vista sensorial, y un usuario que no sabe lo que quiere. Yo digo que estamos diseñando para aquellos que son padres de familia, que tienen hijos adolescentes, yo digo que estamos diseñando para el adolescente, básicamente. No sabe lo que quiere, está lleno de sentimientos, y no está libre de su contexto. Entonces, ¿cómo diseñamos para ese usuario? ¿Cómo diseñamos innovaciones considerando todos los elementos? Y bueno, habrá algunos casos en donde el usuario es nuestra presa, o sea, no vamos a tener que competir contra nadie, pero en muchos casos hoy en día, ya sean de comercio electrónico, o simplemente escenarios en los cuales se quiere abordar el diseño desde el punto de vista de la experiencia del usuario, tenemos que considerar todos esos elementos. Y para poder hacerlo, pues hay varios caminos, pero yo el camino que quiero ponerles en la mesa es el de pensar como diseñador. Pensar como diseñador nos llevaría a considerar al menos cuatro elementos. Diseñar con empatía, diseñar en contexto, diseñar in situ, en el lugar, diseñar a través de iteraciones, y diseñar con capital intelectual. Esos cuatro elementos nos podrían llevar a revolucionar la manera en la cual nosotros estamos abordando el diseño de la experiencia del usuario, pero sobre todo a poder considerar aquellos elementos que acabo de describir que van a conectarnos con los requerimientos de una manera diferente. Entonces déjenme hablar de esos cuatro también de manera muy breve. diseñar con empatía significa pensar en nosotros, quizás como peces dentro de una pecera. Muchas veces como diseñador, yo soy ingeniero, he trabajado en diferentes contextos y programado desde muy pequeño, y a lo mejor cuando pienso en los requerimientos, los pienso pensando en que yo soy el usuario. Primer punto que hay que aclarar, nosotros no somos el usuario, nosotros no vamos a ser la persona que nos haga el negocio o que nos pague el contrato. Estamos diseñando para alguien más. Pero muchas veces, cuando tenemos un acercamiento a un contexto en particular, o ignoramos, o asumimos que sabemos la realidad de nuestros usuarios. Yo pienso que esto es lo que quieren. Yo creo que el usuario debería usar esto de esta manera, o yo pienso que va a ser así la reacción del usuario. Entonces un punto de partida sería pensar en nosotros como estos peces y decir, oye, ¿cómo es el agua? Y si nuestra respuesta a eso es, ¿cuál agua? ¿De qué agua estás hablando? Pues eso significa que estamos tan inmersos en nuestra realidad, en nuestro contexto, que en realidad ni siquiera estamos viendo que existe un agua. Y necesitamos hacer lo que gráficamente ilustra esta fotografía. Necesitamos hacer peces que salen del agua. Pensar como diseñadores implica tomar perspectiva, tener una visión de 200, de 500, de 1.000, de 10.000 metros de altura respecto al contexto que estamos tratando de entender. Observar el agua, de cerca, y ver lo que pasa en ella. Hablar con otras criaturas que venden el agua. perturbar el agua, tratar de entender si hago cambios, qué pasaría, y tratar de entender de aquellos que han estado ahí por mucho tiempo y que tienen la experiencia. Eso es diseñar con empatía, es ponernos en los zapatos del usuario y tratar de entender no las soluciones, sino tratar de entender las necesidades que tiene. El usuario no me va a ayudar a entender las soluciones, el usuario me va a ayudar a entender sus dolores y sus necesidades. El usuario sí conoce eso, no conoce las soluciones, de las soluciones me toca el amigo como diseñador. Pero pensando con empatía, entonces, me va a llevar a entender al usuario de una forma diferente, a entenderlo de una nueva manera, a entender que puede tener diferentes roles. Y hay diferentes herramientas que podemos utilizar para eso. Yo la que veo que es más necesaria cada vez y cada vez más, porque cada vez que me toca interactuar en algún contexto con gente que está diseñando software o está diseñando productos digitales, sistemas interactivos, mi pregunta siempre es ¿quiénes son tus usuarios? ¿Cómo los has caracterizado? Y la respuesta es normalmente no sé. O sea, no sé quiénes son mis usuarios, tengo idea, pero no los tengo completamente caracterizados. Entonces, es muy importante dar un paso atrás y tratar de entender a través de empatía quiénes son nuestros usuarios. Una de las, digamos, técnicas que les quiero recomendar para poder enfocarse con empatía con los usuarios. Es una técnica que en el diseño central de los usuarios la venimos utilizando mucho y mis colegas, algunos que están conectados conocen bien, que es la técnica de personas. Personas es un modelo para poder crear figuras, prototipos de usuarios, imágenes vivas, no solamente con una descripción, digamos, sociodemográfica, sino también una descripción emocional. cuáles son las cosas que van a hacer a la gente comprar mi producto, entrar a mi sitio, interactuar en una comunidad. Y a través de la técnica de personas, que uno de los libros que a mí me gusta más es este que se llama The User is Always Right de Steve Mulder, les recomiendo ampliamente, se podría lograr ese nivel de empatía y diseñar entonces centrado en el usuario. Pregúntense ustedes mismos, ¿quiénes son sus usuarios y si los tienen caracterizados a este nivel? La respuesta en la medida de los escenarios es que no hay tal caracterización. Por otro lado, pensar como diseñador significa diseñar in situ. Y aquí tomamos las ideas de David Trevis, que es un consultor en Inglaterra y que escribió un material que ya es muy popular en la comunidad y que les recomiendo que es la fábula del diseñador centrado en el usuario, que habla acerca de observar a nuestros usuarios interactuando con tu producto. Pero lo que es súper importante que dice Trevis es que el usuario dice, lo que el usuario dice no es lo que el usuario hace. Si realmente quiere descubrir los problemas a tus productos, necesitas saber hacer que los usen. En la mayoría de los escenarios que también me toca a mí ver, la mayoría de la gente con la que interactúo pocas veces ve a sus usuarios utilizar el producto. Y lo que el usuario te dice en una encuesta, lo que el usuario te dice en una llamada telefónica, no es lo que el usuario realmente hace con el producto. Es muy importante incorporar elementos y esquemas que te permitan entender al usuario de esa manera. una de las herramientas que les recomendaría para eso es precisamente las pruebas de usabilidad. Observar a los usuarios a través de pruebas de usabilidad implicaría llevar al usuario a un laboratorio, a una sala de juntas, a una oficina y pedirle que haga un número de tareas típicas con tu sistema. Con una observación de los usuarios de esa manera, a través de pruebas de usabilidad, puedo descubrir la mayoría de los problemas de usabilidad porque la mayoría de los problemas son fáciles de encontrar y te hace un mejor diseñador a través del diseño en sitio. Muchas empresas utilizan las pruebas de usabilidad. Yo les recomiendo ir a esta liga que está aquí en pantalla. De hecho, hay un video asociado a esto que no puedo proyectar donde ustedes pueden ver cómo es que podrían hacer pruebas de usabilidad con productos. Y el mejor libro que les puedo recomendar es el libro de Steve Kroc que se llama Rocket Soliary Made Easy Steve Kroc que les describe también cómo hacer pruebas de usabilidad y eso me lleva a diseñar en sí. Por último, diseñar, o penúltimo, diseñar a través de interacciones significa iterar para definir requerimientos. Los requerimientos se definen de manera gradual. Es imposible que en una innovación yo pueda tener todos los requerimientos al principio. Tengo que utilizar esquemas que me permitan ir descubriendo los requerimientos e ir desarrollando y creando versiones parciales de un producto. Tenemos que dividir el desarrollo en periodos cortos y cortantes de entregas para que eso me pueda permitir asimilar mejor que lo que estoy diseñando y enfocarnos a desarrollar aquellos elementos que aportan mayor valor a los dueños del producto. Eso, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos que nos gustan los métodos ágiles y en particular Scrum o alguno de ellos nos dan la guía de utilizar un método ágil para desarrollar el producto para poder diseñar a través de iteraciones sobre todo en productos de alta innovación. Eso también nos lleva a pensar en que cualquier diseño que haga no tiene que ser líneas de código. Puedo prototipar muchas de las cosas, mucho esfuerzo es despecializar en codificar y tener claro un diseño y los prototipos en papel es una herramienta muy práctica para poder generar esos avances graduales que quiero en entender cuál es el producto. No nos olvidemos de algo, diseñar un producto es básicamente un proceso de comunicación. Diseñar un producto es saber si estoy logrando a través de la mediación de una pieza de software el poder resolver la necesidad de algo. Entonces, los prototipos de papel me pueden permitir validar ese ejercicio de comunicación de una manera silla y de una manera rápida. Y para mí hay muchas ventajas de los prototipos y en qué se pueden utilizar y los beneficios, pero algo que quería recalcar es que los prototipos, sobre todo los prototipos de papel me van a llevar a una apertura del usuario. El usuario va a ser mucho más abierto, mucho más franco en sus comentarios cuando tiene otro tipo de papel que cuando ve que hemos empleado muchas, muchas horas para resolver un problema. Y bueno, simplemente como tip yo pienso que el mejor amigo de un diseñador se pone en el usuario es un blog de Posting Notes y se pueden hacer maravillas con un blog de Posting Notes. Hay otro video aquí que desayunamente no pude poner pero que igual ahorita busco la liga y la subo a lo mejor actualizando la presentación que es un demo de cómo la gente puede utilizar el prototipado en papel para la gente de Dropbox en particular utilizando papel para simular una aplicación móvil a través de puro prototipo de papel. Bueno, entonces, casi estamos llegando al final. Quisiera completar con una idea cómo es que podemos pensar como diseñador. Hemos hablado acerca de diseñar de manera iterativa, diseñar en situ, diseñar con empatía, pero hay un elemento adicional que creo que es muy importante que es diseñar con capital intelectual. Diseñar con capital intelectual significa que debemos de diseñar más allá del front-end y a lo mejor también mucho más allá del back-end, pero no podemos diseñar solamente cascarones. Tenemos que diseñar si me lo permiten un huevo completo. Muchos de las innovaciones que andan por ahí en los contextos de emprendimiento son buenos cascarones, son buenos shells que básicamente son decoraciones de algo más, tropicalizaciones, aunque no nos gusten términos a muchos de nosotros, pero al final de cuentas no tienen un núcleo de ingeniería, un núcleo creativo donde realmente se haga un diferenciador y donde se crea una ventaja sostenida para el producto, para la compañía. Tenemos que entonces movernos de ser implementadores a ser realmente creadores, a tratar de entender cómo a través del diseño, a través del diseño de sistemas interactivos podemos crear experiencias que son únicas y que realmente producen innovación. En pocas palabras, hacer ingeniería y eso nos lleva a los primeros slides, ¿no? Nos lleva a entender y tratar de modelar de una manera formal qué es lo que estamos tratando de proveer para el usuario. Optimizar, tratar de entender la experiencia, pero tratar de poner ingeniería detrás, ya sea en el front-end, en el back-end, pero siempre capital intelectual que pueda apoyar el diseño. Estamos, creo, hoy en día ante un escenario de innovación que nos permite generar muchísimas soluciones en muy poco tiempo y es en este momento en el cual podríamos nosotros como diseñadores mexicanos empezar a inventar futuro, empezar a generar otros escenarios donde la innovación esté ahí. Hay una persona que a mí me ha sido mucha inspiración y que le recomiendo ver que es James Dyson. Igual, pena, pero no tengo el video, pensé que iba a poder proyectar, pero James Dyson es un inventor inglés, si ustedes lo buscan así, como James Dyson, el apellido de ahí lo pongo en el chat, James Dyson, él es un inventor de la aspiradora, la primera aspiradora sin bolsa, para aquellos que son bonitas los pusieron a aspirar sus casas, bueno, pues ya saben lo que significa cambiar una bolsa con tierra. Bueno, él generó la primera aspiradora sin bolsa, es el líder en productos de aspiradoras en Estados Unidos, es un millonario, pero también ha generado otros productos, en el caso particular de la aspiradora, es un producto basado en cómo se extraen partículas, que él observó cómo se extraen partículas en fábricas, donde se quería reducir, digamos, partículas contaminantes, ¿no? Luego, viendo turbinación, diseñó el primer ventilador sin aspas, que también es otra innovación, y representa un producto de electrónica, pues, electrodoméstico, se llaman así, pero con altos niveles de innovación, y últimamente está sacando un producto que también les recomiendo ver, que es esta aspiradora, el Dyson 360i, que es una aspiradora muy parecida a la rumba, que a lo mejor ustedes conocen, y, pero esta tiene una cámara que va sensando, este, dónde está, dónde ha aspirado, este, perdón, el aparato, y va aprendiendo, hay algunos algoritmos ahí para ir aprendiendo cómo aspirar, o qué cosas, qué áreas de una casa le faltan por aspirar. Dyson es un ejemplo de esta persona que aplica la ingeniería, ácido creativo, hacia algo que es de alta innovación, y la verdad es que yo no lo veo lejano del contexto que tenemos en México, en Latinoamérica, yo creo que es algo que podemos lograr, si tenemos los suficientes elementos de empatía, si tenemos los suficientes elementos de iteración, de protipado rápido, de generación de ideas, y sobre todo, de acercamiento a generar productos con capital e intelectual. Bueno, pues acá estoy corriendo el tiempo, y bueno, en resumen, entonces, plática es, pensar en lo que estamos viendo desde el punto de vista del diseño, nos lleva a convertirnos, quizás, de ser ingenieros, a ser un poco más antropólogos o sociólogos, a ser un poco menos dados a generar código rápidamente y tratar de primero enfocarnos a cuál es la solución y si la puedo protipar en papel, pues adelante, la protipo en papel y también hacer mucho más ágiles, mucho más ágiles en los esquemas de desarrollo, no generar productos que vaya y tome requerimientos y después de seis meses vaya con el usuario, sino que a través de esquemas iterativos pueda lograr generar un producto que esté en constante contacto con los usuarios. Y por último, bueno, diseñar con capital e intelectual que haga el diferenciador, que haga las cosas más divertidas y que realmente genere empresas y contextos de emprendimiento que nos hagan sentir orgullosos y todos los días levantarnos con ganas de ir a chambear y contribuir con lo que estamos haciendo. Bueno, pues, termino aquí, creo que también un poquito antes, voy a revisar ahorita las preguntas, no sé si la gente sobre el grupo quiere coordinar algo en cuanto a preguntas o si quiere que no me vaya sobre lo que está ahí. Bueno, en ausencia de comentarios, bueno, nada más me voy, dice, es cierto que he observado a personas más jóvenes y adultas a las cuales resulta más fácil tener un iPhone de Apple que un Android. Bueno, nada más de comentar, la cuestión generacional es súper importante, qué bueno que lo dices, Nazaret, es importante entender que al final de cuentas esto que hablaba yo de los frames tiene mucho que ver con nuestras perspectivas, nuestra forma, perdón, de poder haber capturado una experiencia, ¿no? Y si la primera experiencia que tuviste fue un elemento touch, pues entonces eso va a ser lo que vas a estar esperando ver, ¿no? Y eso nos impone un reto bien interesante, ¿no? Porque imagínense ustedes si están diseñando algo ahora que sería una competencia por ejemplo de Netflix, ¿no? O de Uber o de algo así, pues tienen usuarios que están esperando ver algo similar, una experiencia de usuario similar a lo que les da otro, ¿no? ¿Qué más? Ok. Ok, en África sí hay mucha rabia y muchas segundas todos de Indre. Bueno, buen por la acotación, buen punto. ¿Esta conferencia quedará grabada para hablar posteriormente? Según tengo entendido, sí. Y si les sirven los slides, también los slides van a estar. Si los quieren también tener, con mucho gusto me mandan un correo y se los mando. Dice Eduard Reyes Saez, eso es verdad, estamos acostumbrados a cierta percepción que hasta en otros idiomas tenemos una idea de qué es lo que estamos haciendo. Sí, correcto. O sea, muchas veces, aunque no tengas, por ejemplo, conocimiento de un idioma, tú puedes ver, por ejemplo, una interfase en coreano de Windows, de Microsoft Windows, y pues ya trae ese molde en la mente para poder interactuar con el producto, ¿no? Este, ok, ¿qué más? Y si también debería tomarse en cuenta la psicología de colores puesto que para la interacción es un factor vital para un buen desarrollo de trabajo, tanto el desarrollo de software como la aplicación de este. Correcto, Nazaret, también completamente de acuerdo. El libro de Jeff Jones se lo recomienda ampliamente porque tiene un capítulo muy bueno, también sobre color, de hecho tiene varios, tiene como tres capítulos nada más de color, y es un recurso que yo he encontrado de mucho valor. Además que hay otros libros, pero Jeff Jones tiene esto, el libro de Designing with Mind and Mind tiene esta característica, es una serie de capítulos enfocados a cómo leemos, cómo percibimos, cómo interpretamos color, cómo funciona nuestra visión periférica, pero todos apoyados y conectados con investigación que se ha hecho en eso. Entonces no es simplemente la opinión de Jeff Jones, sino son estudios que se han hecho por mucho tiempo, ¿no? Es muy interesante la presentación, muchas gracias Beatriz, a tus órganes. Dice, si no se profesara, abríamos las cosas al revés y con pocos colores. también hay explicación respecto a cómo los canales se cruzan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? de Croc, Steve Croc, no me hagas pensar, es otro de ellos, o sea, Croc es un tipazo, este, ¿cómo diseñar con capital intelectual? Perla Jarillo. Bueno, diseñar con capital intelectual básicamente es diseñar haciendo buena ingeniería, eso es lo que quiero decir, o sea, tomar conocimientos de la ingeniería para poder hacer grandes productos, o sea, piensa en Kinect, por ejemplo, ¿no? Alrededor del estado de Kinect, la gente de investigación de Microsoft estuvo ahí por años y estuvieron diseñando los algoritmos para poder reducir, por ejemplo, los problemas que se pueden generar con voces que se cruzan en una sala de estar, ¿no? Mientras estás utilizando el Kinect, ¿no? Hiciendo toda la tecnología, obviamente, para el reconocimiento de los movimientos de la estructura OSI y todo lo demás, pero sí, sin duda, es un esfuerzo literalmente de aplicación de la investigación a un diseño de interacción. Dice, ¿cuáles consideras que son las técnicas más útiles para el diseño? Silvia, señor grande. Bueno, en particular, yo abogo mucho por el diseño central del usuario. Si a ustedes les interesa el diseño central del usuario, les recomiendo ver a una compañía que se llama IDEO, A-I-D-E-O, IDEO.org. Ellos presentan una metodología de Human Centered Design o diseño central del humano que se conecta mucho también con otra metodología que es Design Thinking que les podría ayudar mucho a desarrollar esta parte de, digamos, de la empatía, de la investigación etnográfica, la investigación de campo para poder entender usuarios. Y técnicas de diseño, pues las técnicas basadas en las personas, el diseño de personas es súper bueno, el diseño basado en escenarios, diseño basado en prototipos y todo lo que tiene que ver con interacción con el usuario, pues súper importante hacerlo, y si el diseño central del usuario está un tanto olvidado para los procesos de ingeniería de software, dice Rocío Zavala. Rocío, tienes razón y ¿sabes cuál es el problema? El problema es el sistema de educación también. Las ingenierías en México no están incluyendo de cajón cursos en diseño central del usuario y buenos cursos porque también es la otra cosa, ¿no? Necesitamos más preparación porque la mayoría de la gente que luego yo me toca interactuar digamos en cursos ya fuera de o en algunos proyectos con empresas es la primera vez que oyen hablar sobre algunos de los conceptos y eso debería venir desde la preparación universitaria. Entonces, hace falta mucho eso. Está olvidado en muchos procesos de ingeniería de software, pero los métodos ágiles y Scrum en particular creo que podría ser una buena integración. Hay algunos amigos que han trabajado bastante en esa integración y creo que se puede lograr. Tengo una pregunta, ¿cree que la teoría de color está involucrada con el UX? Por supuesto, o sea, la teoría de color está súper involucrada porque no solamente te va a dar elementos culturales que muchas veces tienen que ver con la interpretación del color, sino en general nuestra capacidad de percepción del, digamos, del formato de luz, por decirlo así, y cómo es que podría ser algunos colores mejores que otros. Había una conversación allá sobre nuestra, por ejemplo, debilidad para detectar el azul, que es muy bien conocida. Dice, por ejemplo, en una aplicación para un doctor ¿qué color es y diseño se utilizaría? Roberto Enrique Gudiño. Mira, no me iría por generalizar a ese nivel, sino siempre me iría por tratar de entender cuál es la tarea que tratas de apoyar, porque al final de cuentas el color puede combinarse la selección de color con elementos estéticos o culturales que van más allá de la percepción. Entonces, eso tendríamos que considerarlo. Déjenme ver a ver qué más hay. Existen algunas métricas que me permitan medir la experiencia de usuario. Jervyn Eduardo Duarte. Por supuesto que sí, hay algunos cuestionarios estandarizados. El cuestionario estándar de cajón es algo que se conoce como SUS, System Usability Scale. System Usability Scale, les recomiendo buscarlo. Es un cuestionario que me permite detectar la usabilidad general de un sistema y es una métrica muy común en la industria, súper común en la industria. un buen consultor de usabilidad les debería utilizar ese cuestionario, pero hay muchas otras. Las métricas básicamente son tres métricas. Es eficiencia, efectividad y satisfacción. Son las métricas universales de usabilidad. Eficiencia, que la gente pueda hacer lo que debe hacer en un tiempo adecuado. Efectividad, que logre los resultados que quiere alcanzar y satisfacción puede ser a través de una pregunta o a través de un SUS que tú olvides eso. Dice, tengo un amigo de la UTM que se llama Carlos. Bueno, la UTM es una de las grandes casas de educación del país que por muchos años ha trabajado en el tema de usabilidad. Sería buena idea que trabajaran con diseñadores gráficos. Qué bueno que lo dices, Cristóbal. Y creo que los diseñadores gráficos son un rol que debe estar en cualquier equipo, pero definitivamente necesita también moverse hacia lo que es el diseño de interacción, que no es lo mismo y que se requiere. Saludos desde Teotihuacán. Muchos saludos. Muy buena práctica desde Teotihuacán, los chicos de esta tía de LUTEC. Muchas gracias. Dice, si quiero hacer mi primera app que me recomienda leer o tomar en cuenta en términos de usabilidad, léete Steve Kroc, Don't Make Me Think. Ese es un libro súper ligero, de hecho está en español, se llama así, No me hagas pensar, de Steve Kroc. Excelente libro, te lo recomiendo ampliamente. ¿Qué opinas acerca de la realidad aumentada? Híjole, pues con tantas cosas que están saliendo ahorita con los HoloLens de Microsoft, pues está por verse, ¿no? Yo no los he visto, me los prometieron, pero no me los enseñaron. Y yo creo que es algo interesante, o sea, creo que se puede lograr experiencias interactivas y aguas, porque no solamente la realidad aumentada, esto es lo que tiene que ver también con interacciones periféricas. El Apple Watch, el Pebble, todos los dispositivos, estos, el Base Speak, todos los dispositivos que nos dan interacciones periféricas y que tenemos que diseñar para ellos. Hay varios libros que les puedo recomendar, pero uno en particular es que habla de Multi-Device Experience de una chica que se llama Levin, ¿qué les busco? el nombre, pero el libro es, habla sobre cómo diseñar para esa clase de escenarios de multi-dispositivos. Ok, y, ok, ¿qué más, qué más, Dice, Jonathan, tu diseño se basa en análisis de tus requerimientos, pero si en toda etapa el cliente se involucra y se presenta el prototipo. Sí, o sea, de hecho, también es un compromiso, Ángel, o sea, porque no puedes todo el tiempo estar con el usuario, o sea, tienes que saber cómo medir, o sea, cómo insertar elementos de retroalimentación del usuario que eventualmente te puedan dar a ti valor, porque también, pues, las empresas tienen un presupuesto limitado, paciencia y dinero limitado, ¿no? O sea, digo, tiempo limitado. Necesitamos comprender todo eso. ¿Qué más? ¿Cuál es el factor clave de la estructura de la interfaz del sistema iOS? El factor clave, si me lo permites, es lo que le llaman ellos la propuesta de valor, o sea, entendido como la línea o el enunciado que describe qué es lo que hace el app. Y eso es lo que tú puedes ver. Les recomiendo ver los lineamientos de diseño, el User Interface Guidelines de iOS, que es un documento que desde 2008 viene operando y que se actualiza cada rato, User Interface Guidelines iOS, y ahí además de encontrar que si el icono debe ser tal tamaño o tal cosa, encuentran muchas recomendaciones de cómo diseñar el presentador en el usuario, ¿sí? Dice, aunque Scrum permite este tipo de interacciones entre usuarios y desarrollos para llevar una buena relación entre software y desarrollador y usuario final. Exactamente, de hecho, en las sesiones de retrospectiva de Scrum es donde podrías insertar eventualmente retroalimentación con el usuario a nivel de lo que te sugiere StickRock u otros. Saludos a Chilpan Singo Guerrero, muy buena presentación, muchas gracias a sus órdenes. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme ver. Disculpen que no... Ok, ya pusieron la pregunta del libro, la presentación por supuesto va a estar en línea, dice, ¿alguna maestría o posgrado o diplomado que haya en Design Thinking? Si mal no vi, pues hay muchos, sobre todo, yo les diría váyanse a Cursera, váyanse a IDX, no gasten tanto, váyanse a los cursos de Stanford, por ejemplo, que están muy buenos de Design Thinking y a partir de ahí empiezan a construir un cierto filtro de lo que quieren hacer. Si ya quieren estudiar una maestría, pues hay varias escuelas en Estados Unidos, en Holanda, que les puedo recomendar, un correo a victor.gonzales.com.br y con mucho gusto les recomiendo. Pero de verdad, que hay muchos recursos en línea que les pueden ayudar a hacer eso. saludos a Campeche. Bien, ¿qué más? Gracias por los aportes, al contrario, gracias a ustedes por la confianza en su tiempo. La IDX no es una métrica cuantitativa, más allá, va más allá en cómo los usuarios sienten de utilizar el artefacto. Rocío Zavala. Sí y no, Rocío. O sea, la UX como tal, mira, yo defino la UX en cuatro dimensiones. Que el producto sea funcional, ¿sí? Eso es básicamente que aritméticamente funcione bien, que haga lo que tiene que hacer, es un on-off, que sea usable. La UX, para mí, está contenida la usabilidad en la UX. Por otro lado, que sea, que a la gente le guste utilizar el producto y por último, que sea accesible. La usabilidad sí se puede medir. La usabilidad se puede medir, se puede cuantificar y tú puedes ver a través de diferentes esquemas, pruebas A, B, estudios cualitativos longitudinales o de corto o controlados, si hay una usabilidad de un producto. Pero sí, cuestiones de gusto, cuestiones de apego emocional, puedes cuantificarlas hasta cierto nivel. Nada más hay que tener cuidado, pero sí, hay muchas cosas que se pueden cuantificar y creo que es muy válido hacerlo. Saludos desde Medellín, Colombia. Saludos, Felipe. Tus órdenes. Nunca he ido a Medellín. A ver si más adelante. ¿Tienes cuenta de Twitter? Sí, de hecho está en el slide final, se los pongo aquí por si lo quieren ver. Esas son mis coordenadas, B, M, G y G. En Facebook, ahí me pueden encontrar, ahí está mi página web, mi correo electrónico y con mucho gusto interactuamos. Muy buena ponencia. Saludos a la Universidad Técnica de Nayarit. Saludos, Nayarit. Ok. ¿Qué más? ¿Tienes algún sistema para presumir por aquí alguno de tus proyectos? Mira, tengo varios proyectos que he hecho con empresas. Realmente no trabajo hacia, digamos, hacia la universidad en la cual laburo, en ese sentido, entonces, no hay conexión tal, pero tengo varias empresas que he ayudado, algunos sistemas internos, he trabajado para Club Premier de México, para algunas empresas en el país. Y bueno, te podría mandar algo, digamos, como samples, por si quieres ver. Saludos a Rosario Peralta, de la Maestría de Medios Interactivos que ofrece la Universidad Técnica de Mixteca. Es una buena opción, es una opción excelente. Es una muy buena opción en México que podemos recomendar. y también, bien, saludos a Mexicali, en Coursera, gracias por la plática, muchas gracias a ustedes, María Eugenia, Roberto, excelente ponencia, Roberto Enrique, muchas gracias, gracias por los aportes, al contrario, gracias a ustedes por escuchar. ¿Crees que un buen programador puede hacerse experto en diseño, aunque diga que no tiene mucha imaginación? Creo que sí, yo he tenido varias conversiones, y creo que sí se puede hacer, entonces adelante. Bien, pues creo que ya me dice la gente de Software Group que les agradecemos mucho, que se acabe el tiempo, a sus órdenes y muchas gracias por su atención.